Muy buenos días para todos ustedes, tengo este momento de reflexión para todos aquellos que de alguna manera batallan con las actitudes, con los pensamientos, con cosas que de repente pues todo el mundo batallamos, de alguna manera en momentos de tristeza, de depresión, cosas por el estilo. Solo te quiero recordar que somos a imagen y semejanza de Dios, Él nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto tenemos ese poder de poder cambiar las cosas, la situación. La mente, la mente es tan poderosa que sobre lo que piensas, actúa y camina. Entonces pongamos nuestra fe en las cosas positivas, aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, siempre, siempre, agarra una actitud positiva, una actitud que te levante, una actitud te haga cambiar ese pensamiento para que te levantes con fuerza, con poder, una actitud. Tú puedes hacerlo, yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos donde ya no contamos la salida, pero recuerda, eres imagen y semejanza de Dios y eso te da un poder creacional increíble. Eres una luz, eres una fuerza, eres una palabra, eres un propósito de Dios. Por eso es que te han querido opacar, te han querido bajar, te han querido quitar ese ánimo y esa fuerza, pero tú lo tienes, agárralo, es tuyo, empodérate, llénate de poder, porque es tuyo. No hay nada que hagas que no prospere, porque eres creación de Dios. Levántate, corre ese desánimo, corre esa tristeza con una actitud firme, con una actitud de gracia, de felicidad. Pon lo que a ti te agrade, música alegre, pon lo que quieras, pero empieza a hacer cambios, empieza a avanzar, a proyectar, a decir que tú puedes y tú lo vas a hacer y tu mente va a trabajar sobre lo que tú le estás ordenando. Dios te bendiga y ánimo, porque tú puedes.